Así como ves y viste un día gris Abandonarme Yo no voy a mal decirte Me gustaría preguntarte ¿Qué sientes cuando lo besas? Sabiendo que existo yo Si en la noche encuentras calma Después de hacer el amor Compañado dulce rica Tu suave piel Tu voz brisa Yo me estoy volviendo loco No sé qué hacer Me faltas tú Hoy bendito que es así Que ya no eres la de ayer Si tras de falta mi corinja Aún es tiempo como amor La 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 He tratado de olvidarte Busqué calor En otros brazos Mas tu nombre me persigue Está en mi voz Está en mi voz Está en el viento Y es por eso Y es por eso que presiento Que cuando estés junto a él Debes pronunciar mi nombre Debes pronunciar mi nombre Con un vida en la pasión Compañado dulce rica Compañado dulce rica Tu suave piel Tu voz brisa Yo me estoy volviendo loco No sé qué hacer Me faltas tú En tres En cuatro En tres En cuatro En tres No me pasas tú 해� cuentas einem En cuatro sete Gracias.